Bueno y en el estado Lara se registraron 8 muertes violentas durante las últimas 72 horas. Entre las víctimas se resalta un oficial de la policía y un integrante del cuerpo policial de inteligencia. Entre los fallecidos también se encuentra un hombre identificado como Carlos Adarfio Mendoza, quien fue asesinado en el norte de la ciudad de Barquisimeto, en el sector Tamaca. Dos sujetos lo hirieron mortalmente con tres tiros en la cabeza. Lo despojaron de su arma y su teléfono celular y autoridades presumen el móvil de venganza por parte de integrantes de la banda Los Karaoticas, ya que el oficial recuperó un carro que ellos le habían robado a un amigo.